No quiero llorar Un poco de ti, un poco de mi Dejarme hablar, de comunicar No pude encontrar palabras de amor Y no toque más Déjalo conmigo Déjame lo olvido Porque si consigo Me parmi de inventar Déjalo conmigo Déjame lo olvido Que yo en mi camino Seguiré Siendo fuerte Que me importa lo que diga Lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes No escuches las dudas Si quieres que más fuerte No es trate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo Recuerda el valor en tu alquiler No quiero llorar No quiero sufrir No quiero pensar Me hará recordar Que yo te perdí Tan lejos de mí Has ido a parar Un poco de ti Y un poco de mí Dejarme hablar, de comunicar No pude encontrar Palabras de amor Y no alcanza a llamar Déjalo conmigo Déjame lo olvido Porque si consigo Servir mi dignidad Déjalo conmigo Déjame lo olvido Que yo en mi camino Que yo en mi camino Seguiré Siendo fuerte Que me importa lo que digan Lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes No escuches las dudas Siguiendo fuerte Y muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo Recuerda el valor en lo primero Déjalo conmigo Déjame lo olvido Porque si consigo Servir mi dignidad Déjalo conmigo Déjame lo olvido Que yo en mi camino Que yo en mi camino Seguiré Siendo fuerte Que me importa lo que digan Lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes No escuches las dudas Siguiendo fuerte Y muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo Recuerda el valor en lo primero Que me importa lo que digan Lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes No escuches las dudas Siguiendo fuerte Y muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo Recuerda el valor en lo primero Cuente, 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 cuente